¿Qué tal amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Entramos a la mitad de la temporada de la NBA 2020-2021 y estas son las camisetas que más se han vendido en las que generan las ventas de la indumentaria deportiva. En las figuras... ...vestirse con su camiseta. A continuación te decimos cuáles equipos y los jugadores que son los que más generan las ventas de la indumentaria deportiva. En las figuras... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!